El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el Frente Frío número 16 en proceso de disipación y el ingreso del Frente Frío 17 con su masa de aire frío por el norte del país mantendrán ambiente de frío a fresco en el norte de la República Mexicana. Se estiman temperaturas menores a menos 5 grados Celsius en sierras de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados Celsius en zonas hermanas de Baja California y Sonora, de 0 a 5 grados Celsius en áreas montañosas de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Luego del ingreso del Frente Frío 16, la víspera cayó la primera nevada de la temporada en la siembra de Mariquita en el municipio de Cananea, ubicado en el norte del estado de Sonora. Mientras tanto, una nevada también tiñó de blanco a la región de San Pedro Mártir, Baja California. Asimismo, la Conagua pronosticó un ambiente frío con viento y lluvias fuertes principalmente en los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua, además de la caída de agua-nieve en la siembra de San Pedro Mártir, Baja California, en el norte de Sonora y cimas del noroeste de Chihuahua, todas generadas por el Frente Frío 16. En tanto, la onda tropical número 54 recombrará el sur del país, la cual originará lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca. Además, se pronostican condiciones de cielo parcialmente nublado en la Ciudad de México. Si te gustó y te resultó útil, regálame un like, comparte y suscríbete. Yo soy Charito Luz y te agradezco tu atención.